Un repartidor de comida a domicilio, llega a la casa y en vez de entregar el pedido, juega una nota. ¿Qué dice? Lo siento, me lo comí. ¡No! Te mato. No, tenía... Esto fue a través de una aplicación de delivery en el Reino Unido. La verdad que el pibe se tentó, no llegó, se comió, dejó la cajita con la granotita, tocó el timbre y se fue. Ay, mi amor. Perdón, cariño, me comí tu comida, dejó el mensaje, decía la leyenda. No dejó en la guita, nada. Nada. No. Nada, le pidió disculpas directamente, no se tentó. Sorry. Lo que sí, él le solicitó a la empresa que le devolviera el dinero, él se hace cargo. Pero iba llegando, era el último pedido, tenía hambre, paró la moto, se comió la hamburguesa. Sí. Un caballero, fue con la cajita, le dejó el mensaje y se fue. Y se arriesgó a decirle a la empresa, porque la empresa también puede echarlo. Echarlo. Echarlo a la miércoles, sí. A mí me pasó con unos chocolates que traje de regalo. Se los comiste, pero bueno, no dijiste a la gente que le traías el regalo. Sí, porque le había avisado que se los había traído de regalo. Viste, cuando comprabas algo para alguien y te lo... Sí, yo lo hice la semana pasada, no es lejano. Eso es muy normal. A mí me pasó que digo, estoy de viaje y digo, qué linda esta remera para tal, y después me la quedo para mí. Ay, qué broma. ¿Por qué? Sí, te creo, qué pasa. Me da una bronca a mí cuando... Total, lo sabía que la iba a recibir. Claro, es tan linda la remera. Ay, digo, sí, para tal. Y después digo, y yo qué tupida. Claro, date un gustito. ¿Cómo que no? Yo me doy mis gustos también. En vida. Pero me da bronca, porque digo, a mí me quedaría bien ese vestido. Bueno, al principio, dice la mujer que recibió el pedido, quedé en shock. Y sí. Pensé que era un chiste. Después comencé a reírme, esto se viralizó, lo publica el diario The Sun. Obviamente que el sistema aclaraba que el pedido había sido recibido, pero él se hizo cargo de devolverle el dinero. Sí. Claro. Ah, entonces... Yo te mato. Total, tranquilo. Ella lo que tenía que hacer era volverlo a pedir. Claro, Katy, pero si era el último pedido de la noche, a lo mejor no consiguió. Que creo que el pecado está ahí. Se comió el pibe, le devolvieron la plata, ya está. Pero si era el último pedido a la una y te cerró todo, te quedaste sin cenar. Claro. Ahí te mato. Qué garrón cuando el pedido nunca llega. A la margen me pasó. Ay, no. A mí me pasó una vez que tenía gente a cenar. Y pedí comida. Y no llegaba. Y yo, la cita era nueve y media. Y yo ve que nueve y cuarenta no tocaba a nadie. Saqué un quesito, viste, que sacabas como... Claro, para simular. Dije cuarto, viste, empezaba a abrir otra lutecita de algo. Chicos, ya empezame diez veces, obviamente, con lo ansioso que soy. Nunca llegó. ¿Ya salió, te dijeron? Sí, en un momento dije, bueno, no me mandan a nadie, está. Me hizo una pespagueti. Pero con suerte tenía, Santi. Bueno, en el que tenés el freezer tuyo ahí todo. No, pero hice algo rápido para salir del paso, pero es un papelón. Si tenés alguien... ¿Por qué te dijeron por qué? No sé, perdí el pedido. ¿Te traspapeló? Qué raro. Y bueno, te traigo otro pedido y vuelve ahí, y vuelve. Ay, no. Lo pedí una vez, estábamos juntos así, decíamos ponerle el grupo. Bueno, cuatro gromitos completos, tres porciones de papa frita y uno solo con queso. Bueno, y cuando trajeron, yo agarro el santo, tardaba, tardaba. Y le digo, no, ya está llegando. Bueno, tenía un hambre. Ya salió siempre, ya salió. Y agarro... Acaba de salir. Salí, a ver qué pedido es. No, sí, Sánchez Bustamán. Sí, no, está. Tiene que estar por llegar. Dos horas después. Y agarro... Estaba livianito el santo. Todos comen. Che, qué rico. Bueno, bueno, servime esto, las papas. ¿Quién quiere con sal? Livianito. Hago así. Me había mandado pan con queso, nada más. ¡No! ¿Por qué? No, viste, yo le dije dos completos, una porción de papa frita y uno solo con queso. Y el tipo entendió que quería pan con queso. Yo quería lomito con queso, nada más. Encima es el mío la rica. No te expresaste bien. Todos cortándome una partecita, porque hoy íbamos a pedir vuelta, comía a las 6 de la mañana, pero... Ay, no, no. ¿Solo con queso? Después se enojan cuando le desinflo la rueda. ¡No! ¡Qué hermoso! Ah, cómo estarías esa noche. Pero vieron que... Ya está por teléfono. ¿No les pasa que con la comida toman a veces una conducta casi animal? Casi, no. Ah, sí. Cuando tenés hambre, para cuando vos tenés hambre y tenés ganas de cenar... Matás. Y vos no llegas la comida y todo, te ponés como... Violente. Te falta ladrar nomás. No, y que no te metan la mano, va, quítate un pedacito. Yo soy muy de eso. Hay gente que te prueba y te quita el pedacito. Yo soy muy de eso. Yo me pido con papa frita, ah, no, yo no, porque no tengo hambre. Y después te empiezan a manotar la papa. Te saco a vos. No, yo me tiento a veces. Un día, una reunión importante, escuchá, y le traen la comida primero al tipo que estaba enfrente mío. Una persona muy seria, qué sé yo. Es muy importante que vos, el tipo... Muy. Y vos sabés que le traen el plato y el tipo no comía. Y en un momento yo agarro el tenedor y le hago tic. ¡No! Le pincho una papita en la set. ¿Eh? Pero no me di cuenta. Me salió. Natural. Y cuando estoy con la papita en la boca, apunto a comer, le digo, disculpáme. Le digo, pues no tenía confianza, no era que era mi viejo, ¿entendés? No, está todo bien, todo bien, serviste lo que quieras. Se hacía reafo la reunión. Si no, come vos, como yo. Confío, sudo. Cuando te dicen, no me pidas papás. Chicos, admiro a la gente que le traen el plato y no pruebas. Ay, sí. Y sigue hablando. Atentos a este tipo. Cuando te dice el que está con vos, no, 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 para mí papás no, yo te saco una. Se pide una porción más. Sí, claro. Le va a arruinar la comida. Y con los postres se hace lo mismo. Lo mismo que el helado. Ay, no, un postrecito entre todas. Compartimos, te dicen. Me da una bronca. Digamos dos o tres. Yo tengo mi amigo que yo tenía una simpatía, entonces íbamos a comer con la simpatía. Y mi amigo siempre lo convencía, mi simpatía, y le decía, compartimos. Y cuando traían el plato siempre se servía más él. Claro, no. No, un garca. Y bueno, es que el otro día te iba a comer de garrón, Nacho, igual. No, yo digo, no, no, tengo hambre. Gracias por ver el video.